¿Qué es la enfermedad de la cubuna vertebral y neurológica? Emprender tú solo y necesitas que te den consejos sobre cómo se hace. Y la Universidad de Valencia me brindó la oportunidad de meterme en este proyecto y la verdad que te van guiando en todo el camino, enseñándote todas las pautas que tienes que seguir y hasta que al final, cuando ya lo tenía todo bien hilado, pues ya monté la empresa GELZAP, que es la clínica de fisioterapia que estoy regentando ahora mismo como fisioterapeuta jefe. Cuando te vas a sitios como la Universidad de Valencia de Ocupación, tienes a gente que está con tu misma situación, con diferentes problemáticas o diferentes virtudes y entonces tú ahí es cuando vas viendo y enfocándote hacia donde quieres ir. Cuando conocí a Raquel, la técnica de la Universidad de Valencia de Ocupación fue la que, desde un primer momento, cuando tuvimos la primera entrevista, la que me animó a que no desistiese y siguiera adelante en el proyecto de emprender. Notas que estás un poco arropado y no hay ningún problema siempre para coger cita y eso también ayuda a que te acompañe en el negocio. Y luego, cuando ya estaba a punto de montar la empresa, te dan el modelo de negocio donde tú tienes que buscar todos los pros y contras para poder emprender con un poco de éxito. En principio, ahora mismo, la empresa está yendo muy bien, pero también ha sido porque he aprendido antes cómo se hacía. Un emprendedor lo más importante que tiene que tener es aguante y ganas de echar para adelante. Hombre, la discapacidad como yo la veo, porque yo, por ejemplo, tengo parálisis cerebral, yo la he visto siempre como una virtud porque te hace ser un poco más fuerte y si encima tienes gente que te apoya para emprender, entonces digamos que estás más preparado. Hay muchas personas que sin discapacidad no saben dónde ir para emprender y en cambio aquí, cuando tienes una discapacidad, tienes a dónde ir para lo que quieres buscar y yo siempre eso lo he visto como una virtud. Animo a la gente que quiera emprender que no se quede en casa, que se ponga en contacto con estos servicios de ocupación porque a la larga lo van a agradecer, porque te guían en el camino y si tienes un buen producto, al final sí que saldrás para adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!